Domingo 6 de Agosto y aquí inicia el nuevo programa Carrerosos. Hasta nos sentimos racing, jajaja. Pasate esta la chingan, pasate esta la chingan. Va pasando lo de la rosa de Guadalupe, Guadalupe. A ver si reconocen esta cara que esta aquí detrás de mi. ¿Listo? Ah, como va, mirate. Gracias. ¿Cierto? ¿Es un poco más? Ay, les gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!